Este programa es presentado por Face-to-Face Language. Inscríbete ahora y comienza a aprender en un ambiente cómodo y divertido en Doral. RIGAL. Tax and Business Solutions. Último espacio del programa Dígalo Aquí. Queremos enfocarnos ahora en algo que para la comunidad inmigrante es algo súper importante. Sin duda que cuando llegamos a los Estados Unidos o a otro país que usted ha decidido emprender una nueva vida, comienzan nuevos retos. Estos nuevos retos quizás no todos comienzan de la manera o el tiempo al cual usted tiene previsto. Son muchas las expectativas. Hay que pagar facturas, hay recursos que están extendidos, que no se pueden gastar, que están comprometidos, hay obligaciones. Y quizás nos vemos envueltos en un clima que nos puede involucrar incluso a la familia. Precisamente para conversar en base a esta situación de tensión por la que atraviesan los inmigrantes cuando llegan a Estados Unidos y no consiguen trabajo, vamos a conversar con Cristina Delgado. Ella es integrante del equipo La Maleta Migratoria. Ella es coach de este grupo que eventualmente nos acompaña acá en el venezolano. Y hoy contamos con el despeje de estas dudas que surgen en base a esta situación. Bienvenida, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y pues sí, uno de los temas que ocupa nuestra mente cuando tomamos la decisión de emigrar sin duda es el tema laboral. Surgen miles de preguntas como tú dices. En dónde vamos a trabajar, cuánto vamos a ganar, cuánto tiempo se va a tardar el conseguir trabajo, voy a poder cubrir los gastos o no los voy a poder cubrir. Una cantidad de preguntas pues que nos llenan de ansiedad y de estrés como tú dices. Entonces, nosotros durante todo este tiempo trabajando con La Maleta Migratoria nos hemos dado cuenta de uno de los juicios más comunes es el llegar y decir, bueno, voy a comenzar de cero. El voy a comenzar de cero es un juicio que nos pone así de chiquitico y no nos permite, nos achicopala, nos pone así como... Nos reduce. Nos reduce. Entonces, nosotros en La Maleta Migratoria nos dimos cuenta de esto y vimos una oportunidad, creamos un servicio que se llama Preparando Mi Oferta Profesional. Es un servicio en el que en un primer momento asesoramos en la creación y el fortalecimiento del currículum. Es muy importante que una vez que decidimos emigrar nos asesoremos. Nos asesoremos en qué voy a querer hacer, cómo debo hacerlo y la parte del currículum es un primer paso muy importante porque es diferente aplicar o preparar un currículum para aplicar en una empresa en Estados Unidos que en Venezuela o que en Panamá. O sea, hay diferentes criterios. Debemos ajustarnos a las buenas prácticas y esto nos va a ayudar a llegar mejor preparados. Y dentro de este servicio de Preparando Mi Oferta Profesional tenemos como una segunda etapa ya de coaching en el que buscamos empoderar a las personas justamente para que dejen atrás ese juicio o reencuadren ese juicio de estoy comenzando de cero. Queremos hacerlos ver, abrir esa maleta y que ellos mismos se den cuenta que esa maleta efectivamente sí está llena y sí tiene habilidades, destrezas, logros, resultados que nos traemos del lugar donde venimos. Claro. Que no estamos comenzando de cero, que realmente sí hay un camino recorrido y que ese camino efectivamente le agrega valor a mi oferta profesional. ¿Cómo, cómo, y tiene que ser rápido porque ya el tiempo ya se está cortando. ¿Cómo resumir quizás las mejores aptitudes para cuando nosotros llegamos y tenemos que enfrentarnos? Porque tenemos que identificar también el mercado. Sí, nosotros recomendamos como en principio una introspección, una reflexión interna que nos permita a nosotros realmente saber hacia dónde queremos ir, qué queremos lograr, a qué nos queremos dedicar y qué necesitamos para eso. Establecerse plan de acción es primordial y asesorarse para poder llegar al país ya con los pies sobre la tierra y saber a quién contactar, a dónde ir, etc. En segundo lugar, pues el networking. Hay una actitud muy particular que normalmente como emigrantes nos, cuando llegamos en los primeros meses, como digo yo, nos encuevamos. Tenemos muchos miedos de salir por el idioma, por no conocer normas de tránsito, mil cosas. Y el networking conocido como el estilo de vida, el salir y hablar con las personas, el decir, mira, es que yo estoy buscando esto, yo quiero esto, tú conoces a alguien, cómo te puedo yo ayudar a ti, esa actitud de hablar con las personas, de entender que de esa conversación puede salir muchas más oportunidades, es muy, muy importante. Por supuesto, la recomendación de mantener actualizadas las páginas de búsquedas de trabajo, de perfiles profesionales es fundamental. Y en otra que a veces no nos gusta mucho, otra recomendación es la paciencia. Tenemos que tener mucha paciencia y entender que los procesos son distintos. Así es. Y que nosotros debemos adaptarnos a los sistemas y no viceversa. Nosotros estamos llegando a un nuevo país y debemos entender que eso requiere, que debemos mezclarnos con otras culturas. Y en la medida en que nosotros logremos mimetizarnos con esa cultura, vamos a lograr que el proceso fluya de la mejor manera y mucho mejor. Cristina, si alguien de la teleaudiencia está interesado en conseguir este tipo de consejos, tenerlos bien, de frente, cerca, palparlos, ¿dónde nos pueden contactar? Bueno, nos pueden contactar en lamaletamigratoria.com y lamaletamigratoria arroba gmail.com. Las redes sociales Twitter arroba me llevo la maleta y Facebook mi maleta migratoria. Muchas gracias. Cristina, gracias por conversar con nosotros con estos aportes tan interesantes que sin duda nos hace falta. A todos los que venimos a emprender esa gran cantidad de sueños y abrir la maleta con tantas aspiraciones con las que venimos a los Estados Unidos. Cristina Delgado es coach de la maleta migratoria. Buenas noches, amigos. Será hasta la próxima. Este programa fue presentado por... Taxu López se viste en Fashionista Street. Expertos en la moda en Doral. Ubícanos al lado del Publix de la 58. Síguenos en Instagram y descubre lo mejor del fashion en Doral. El maquillaje de Yatsú López es cortesía de Donatella Cosmetics. Dígalo aquí. Adiós. Cam因itasitario es corte la guitarra. Seguenos en Instagram y... Dígalo aquí. Poder con que se viste en este tema de las cosas... ...el tiro la moja de cosas.